El Evangelio según San Mateo capítulo 27 El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que tomaron las lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite, en cambio las sensatas se llevaron al cusas para aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todos y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y la necias dijeron a las sensatas, denos un poco de su aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotros. Mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras jóvenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, yo les aseguro que no las conozco. Por tanto, velen porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La parábola exclusiva de Mateo se refiere a la segunda venida de Jesús. Describe la situación de los que viven en la esperanza del tiempo intermedio entre la resurrección y la parucía. El reino de los cielos es comparado no con diez jóvenes, sino con la celebración solemne de una boda. El centro del mensaje es la necesidad de la preparación. Dos hechos suceden, el retraso del novio y el sueño de los que esperan. La insensatez de las jóvenes necias no es que se hubieran dormido, pues todos se durmieron, sino que no iban preparadas para su misión. No habían contado con un posible retraso del novio y por eso no tuvieron aceite suficiente. La negación de las jóvenes prudentes a compartir el aceite es un rasgo parabólico para hacernos comprender que la preparación requerida es personal e insustituible. La respuesta del esposo indica que las jóvenes necias representan a quienes están en la comunidad de los fieles, pero carecen de auténtica entrega y por tanto no están preparados. Por tanto, están atentos, dice el Evangelio. Es una advertencia para que permanezcamos constantemente fieles y entregados a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Israel, al menos sus dirigentes, no supieron estarlo y desperdiciaron la gran ocasión de la venida del novio, Jesús, el enviado de Dios, el que inaugura el reino y su banquete festivo. La parábola no es una amenaza para estar preparados para el juicio de Dios. No se celebra en juicio, sino un banquete. Ni es una exhortación ética para ser generosos con quienes piden un poco de aceite. La parábola viene a recordar que el banquete de bodas, que es la presencia de Jesús en esta vida, entran los que viven preparados para eso. Los que no centran su vida en cumplir observancias y privaciones religiosas. Los que hicieron el bien a los pobres, los que fueron sencillos, humildes. Las jóvenes invitadas que finalmente no entraron en la boda tuvieron una equivocación fácil. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Ellas se vieron como las preferidas y escogidas, y por eso se sintieron seguras. No les importó la falta de aceite. El hecho de sentirse las elegidas selectas fue su perdición. Qué peligroso es sentirse superior a los demás. Estén pues preparados, dice Jesús, porque no saben el día ni la hora. Preguntémonos, ¿estamos siempre preparados y en vela? ¿Llevamos aceite para nuestra lámpara? La pregunta se nos hace a nosotros que vamos adelante en nuestra historia. Se supone que atentos a la presencia del Señor Resucitado, el novio en nuestra vida, preparándonos al encuentro definitivo con Él. Que no falta aceite en nuestra lámpara. Es lo que tenía que haber cuidado a las jóvenes antes de echarse a dormir. Como el conductor, se controla el aceite y la gasolina del coche antes del viaje. Como el encargado de la economía a la hora de hacer sus presupuestos. Se trata de estar alerta y ser conscientes de la cercanía del Señor en nuestras vidas. Todos somos invitados a la boda, pero tenemos que llevar aceite. No hace falta tampoco aquí que pensemos necesariamente en el fin del mundo o solo en la hora de nuestra muerte. La fiesta de boda a la que estamos invitados sucede cada día, en los pequeños encuentros con el Señor, en las continuas ocasiones que nos proporciona de saber redescubrir en los sacramentos, en las personas, en los signos de los tiempos. Y como no sabemos ni el día ni la hora del encuentro final, esta vigilancia diaria, hecha de amor y seriedad, nos va preparando para que no falte aceite en nuestra lámpara. Al final Jesús nos dirá qué clase de aceite debíamos tener. Si hemos amado, si hemos dado de comer, si hemos visitado al enfermo, el aceite de la fe, del amor y de las buenas obras. Cuando celebramos la Eucaristía de Jesús, mientras esperamos su venida gloriosa, se nos prevé de esa luz y de esa fuerza que necesitamos para el camino. Jesús nos dijo, el que me come tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.